Hora de las medidas Creo que te verías maravillosa Y entonces dejaste de preguntarte Porque las respuestas eran aterradoras Ahora me hago llamar Atenea Amar es una fuerza revolucionaria Soy ajena a mi propio corazón Desde que puedo sentir Ese es el tiempo que llevo amándote Amar es una fuerza revolucionaria